Vamos a balancear esta ecuación química por el método de tanteo y error. Recordemos que en primer lugar debemos listar, identificar todos los elementos químicos que participan en la reacción. En este caso participan el calcio, el manganeso, el potasio, el fósforo y el oxígeno. El orden en este caso que estoy siguiendo es primero listar los metales que en este caso son el calcio, el manganeso y el potasio. Los no metales que en este caso es el fósforo y por último el oxígeno. Este orden por cierto puede cambiar, por eso el método también se denomina ensayo y error, sugiriendo con ello que debemos modificar en ocasiones el orden sugerido de metales, no metales, hidrógeno y oxígeno para lograr que la ecuación finalmente quede balanceada. Vamos a iniciar entonces con el calcio. En los reactivos, es decir al inicio de la reacción, tenemos tres átomos y en los productos, este primer producto aporta un solo átomo de calcio, no hay subíndice, entendemos que está una vez, por lo tanto debemos buscar un número para poner acá adelante la fórmula que multiplicado por uno me dé lo que necesito. En este caso sería tres, chequeamos que tres por uno efectivamente me dé tres y tres, queda balanceado el calcio. Procedo con el manganeso. En reactivos tengo un solo átomo, en productos, con ese tres que asigné acá, si afecta la cantidad original, tengo dentro del paréntesis un solo átomo de manganeso, por el dos que hay fuera del paréntesis, por el tres de adelante me queda un total de seis átomos de manganeso en productos, es decir al final de la reacción. Chequeemos nuevamente, dos por una por tres o tres por una por dos, seis átomos en productos. Si me vengo a reactivos, tengo un solo átomo, porque este cuatro pertenece al oxígeno. Un solo átomo de manganeso, busco un número para poner acá adelante que multiplicado por uno me dé lo que necesito, en este caso es el número seis, seis por uno me dan seis átomos de manganeso en reactivos, queda de esta manera balanceado el manganeso. Con el potasio procedemos de manera similar, con el seis que ya asigné acá, tenemos seis por uno, seis átomos de potasio en reactivos y en productos. Veo que este subíndice me indica que hay tres átomos de potasio. Yo busco un número para poner acá adelante que multiplicado por tres me dé lo que necesito, en este caso es el número dos, dos por tres me dan seis. Queda balanceado de esta manera el potasio. Vamos con el fósforo, me ubico en reactivos, el único reactivo que aporta fósforo es este primero. Tenemos un átomo dentro del paréntesis, este cuatro pertenece al oxígeno, lo tendremos pendiente en un momento. Entonces tengo un átomo de fósforo dentro del paréntesis por el dos que hay fuera, tengo dos por una o uno por dos, dos átomos de fósforo en reactivos. Y en productos con el dos que ya asigné acá, tengo dos por una o uno por dos, dos átomos de fósforo en productos. Queda balanceado entonces este átomo. Verifiquemos para finalizar el átomo de oxígeno. Tengo este primer reactivo con cuatro átomos dentro del paréntesis por el dos que hay fuera, tengo cuatro por dos, ocho. Y el segundo reactivo aporta originalmente cuatro átomos, pero con el seis que tengo delante, tengo un total entonces de seis por cuatro o cuatro por seis, veinticuatro átomos adicionales para un total de treinta y dos. Si me voy a productos, tengo entonces originalmente este primer producto aportando cuatro átomos por el dos que hay fuera del paréntesis, tengo cuatro por dos, ocho. Por el tres que ya había asignado antes, tengo entonces dos por cuatro por tres, veinticuatro átomos de oxígeno aportados por este primer producto. Tres por cuatro por dos o dos por cuatro por tres, veinticuatro átomos. Más, el segundo producto aporta cuatro átomos de oxígeno originalmente, con el dos que tengo delante, tengo dos por cuatro, cuatro por dos, ocho átomos adicionales para un total de treinta y dos átomos de oxígeno en los productos. Y de esta manera ha quedado balanceada la ecuación por el método de tanteo y error. Cabe anotar que en este primer reactivo no hubo necesidad de escribir ningún coeficiente. Para hacerlo visible, entonces, podemos opcionalmente poner el número uno acá. Y así queda balanceada entonces la ecuación, con un uno acá antes del primer reactivo, un seis de coeficiente para el segundo reactivo, un tres de coeficiente para el primer producto y un dos de coeficiente para el segundo producto. Si te gustó este video, recomiéndalo y apóyame con tu suscripción. Nos vemos.